Bueno, muy bien, vamos a hablar de música, porque tenemos música que no van a tocar acá, porque es muy difícil, me lo decían los chicos fuera de cámara, porque son muchos músicos los que participan en esto que es New Beat y que es solidario además, es música de Beatles con muchísimos instrumentos, con arreglos, y es lo que le vamos a preguntar ahora a ellos, a Alejandro y Ronnie, muchas gracias por venir. ¿Qué tan difícil es? Porque tocar Beatles con guitarra, bajo, batería, parece que fuese más fácil. Cuando tenés que ensamblar tantos instrumentos, voces, coros, ¿es más difícil? Sí, siempre con más personas se va complicando todo. Pero es cuestión de organización y de llevarlo adelante. Disciplina. Exactamente. Sobre todo. Sí, todo se puede, todo es posible. Cuando uno quiere hacer algo y lo hace con intención de lograrlo, lo logra, sí. Además no es una ciencia tampoco oculta, es cuestión de ponerse, hacer los arreglos adecuados para esto y bueno, después a la cancha. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esta idea, digo, de hacer música y además es solidaria, no? Sí, arranca con el desarrollo o el inicio de la productora que nos vinculamos con Plain for Change, que es una organización internacional que construye escuelas de arte y música en países donde hay niños de bajos recursos. Entonces yo me comuniqué con Mark Johnson, que es el fundador de ellos, de la organización. Le planteé que podíamos ser una base de ellos acá para difundir la obra que estaban haciendo. Y bueno, a los poquitos días se comunicó conmigo de aquí de Argentina, Patrick Liotta, que es el encargado de dirigir la escuela que está en Diamante, en Entre Ríos, la escuela de Plain for Change que tenemos en Argentina. Hay varias escuelas en diferentes países. Y bueno, con él empezamos a trabajar en esto, en la difusión, hicimos un programa de radio también para hablar con los profesores de las escuelas que están en otros países, artistas. Y simultáneamente yo tenía funcionando una banda que se llamaba New Bits, desde el inicio. Y la propuesta fue justamente con esa banda hacer versiones de los temas de los Beatles, no copiar. Y se fue planteando la posibilidad de ir haciendo los shows y vincularlos con la actividad de la fundación también. Entonces, de ahí ya está la tercera edición que se hace, en donde podemos realizar un show ya en un teatro más grande, como el Círculo, ya que la primera vez fue en el 2017, que se hizo en el Galpón de la Música, con el maestro Ciraolo, la primera experiencia, con poquitos temas de ellos, y la participación de otros músicos también en ese evento. El año pasado lo pudimos hacer en el Teatro La Comedia, se llenó el teatro, pudimos cumplir con el objetivo, que era reunir los fondos, hacer los aportes a las escuelas, y este año avanzamos un poco más y bueno, nos fuimos al Círculo y armamos una gira ya a nivel nacional para llevar el show a diferentes localidades del país. Rony, sos uno de los convocados, bueno, sos joven, ¿qué edad tenés, Rony? Tienes 43. 43, mirá, yo digo, es joven, un péndex, sí, sí, bueno, ya, no, pero yo pensé que tenías mucho menos, eh, mirá. Rony, sos uno de los convocados, ¿qué fue lo que te convenció para hacer este tipo de emprendimiento musical? Digo, porque nosotros veíamos hace muy poquito, hablaba con Ale y yo hace un tiempo cuando pautábamos la nota, y él me decía, ¿te acordás aquellos músicos que tocaban en la calle, bueno, y que se fue ensamblando y que se fue haciendo todo un movimiento musical? ¿Te llamó eso? ¿Te llamó Beatles? ¿Qué es lo que más te atrajo de esta propuesta? Mirá, yo en realidad, bueno, hace muchos años que estoy girando y tocando con distintos proyectos, estuve casi 15 años en una banda Beatle, y lo que me interesó de la propuesta era justamente que como la música, el repertorio de los Beatles es tan amplio, la idea también de sumar orquesta, sumar coro y demás, es un repertorio que te permite un abanico gigante de estilos musicales y demás, y aparte la propuesta de colaborar, ¿no es cierto?, con la fundación, la parte solidaria que es súper interesante. Musicalmente, obviamente, el repertorio de los Beatles, viste, que abarca desde niños hasta adultos mayores, así que es una música que atrae a todo tipo de público, así que eso es lo que más me convenció. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, decía Pete Townsend cuando arrancaba, ¿no? Hablaba del rock, una vez más el rock apoyando, digo, ¿qué se puede lograr con este acuerdo multinacional de tantos músicos? ¿Qué es lo que se busca, en definitiva, cuando se dice hacer escuelas, ayudar? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, Playing for Change lo hace, calculo como la mayoría de las organizaciones que tratan de darle acceso a los niños, a la educación y alejarlos un poquito de prácticas inadecuadas que no van a ser beneficiosas para su futuro. Así que acercar a un chico a una escuela de arte y de música le está enriqueciendo el espíritu y le está dando valores para poder enfrentar mejor la vida, por supuesto, y estar ocupado en cosas importantes y no en cosas que sean negativas. Y la otra organización que me está faltando comentarte, la idea está armada con tres organizaciones que están dentro del mismo circuito, digamos, ¿no? La Internacional, que es Playing for Change, la Nacional, que es ACAS, que construye escuelas de frontera en Argentina. Es un grupo de gente que hace sus aportes y construyen las escuelas justamente en sectores de difícil acceso para los chicos y las sostienen y las hacen funcionar perfectamente durante todo el año. Y la otra organización que tenés aquí en Rosario, que es la Orquesta Escuela del Barrio Ludueña. O sea, cuando nosotros hacemos el show acá en Rosario, hacemos aporte también a esta escuela. O sea que la idea es hacer funcionar la productora, por supuesto, que es la que hace que todo esto funcione, porque se arma todo el equipo de músicos y se arma todo el show. Y gran parte de esta recaudación se destina justamente a distribuirse entre estas tres organizaciones aquí en Rosario y en otras localidades lo vamos viendo en función de la necesidad de cada localidad, digamos. Este sábado a las 20.30 en el Círculo. Así es. Las entradas. En el teatro. En el teatro mismo. Y Ticke Tech también. Sí, se puede. Y bueno, un detalle importante es que la dirección hoy en este show está a cargo de Nelson Cocalotto, que es un director de orquesta que ha trabajado mucho en Europa. Él la ha dirigido a Monserrat Cavalier y a Pavarotti. No es muy conocido acá en Rosario, quizás. Y el show va a estar compuesto por 25 temas de los Beatles, videos. Va a participar también un grupo de alumnos de la escuela de Play for Change Diamante acompañándolos también con Martín Chemez, que es un armonicista que es el representante de Lee Oscar en toda Sudamérica. Lee Oscar es un fabricante de armónicas que es muy conocido en todo el mundo. Acá en Argentina todavía está empezando todo eso. Bueno, él va a acompañarlos a los chicos, porque él también es profesor de los chicos de la escuela, va a haber un par de temas con ellos. Bueno, la banda nuestra canta a una chica, tiene varias situaciones diferentes. No se lo pierdan. Buena música, Beatles y además es solidario. Muchas gracias por venir. A vos por la invitación. Gracias. 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 Gracias.